Tiempo de presentación en dos grupos, muy distintos, porque además el tema del crecimiento que le queda al niño o a la niña es muy importante a la hora de que contra más tiempo le queda de crecimiento, más tiempo podemos tener problemas con el desarrollo de ese tipo de curvas. Las idiopáticas, que son las que nos vamos a centrar, son aquellas que van a producirse a partir de los 10-11 años hasta los 18 días, hasta el momento de finalizar el crecimiento. Las otras son las que se denominan las ONSET, es decir, aquellas que son escrollos de inicio temprano. Esta es la famosa clasificación de Ponsetis de los años 50, en la que da lugar a los tres modelos, dependiendo de la edad, de las deformidades idiopáticas, por decirlo de alguna forma, y este es el ángulo de meta en el cual las infantiles podemos intentar valorar aquellas que pueden tener una mala evolución. En cuanto a la prevalencia, el predominio en general, como estáis viendo, es las chicas con respecto a los chicos, pero cuando va creciendo la curva, esas diferencias van haciéndose, sobre todo dentro de las quirúrgicas, más ostensibles. La etiología, pues se han producido a lo largo del tiempo muchísimas causas, incluso multifactorial, neuromuscular, sería un problema hormonal, tejido conectivo, alteraciones del laberinto, el tema genético, que sí que es muy importante, el tema de la melatonina, había muchísimos estudios, estudios incluso en animales. Más recientemente, problemas de los receptores de la vitamina C. Pero hay que hacer además una situación aquí, es el tema familiar. No os olvidéis, como profesionales o médicos, cuando recibíais a un niño o una niña con una deformidad, hablar a los padres y preguntarles si en su familiar hay antecedentes de este tipo, tanto por parte de los padres como si tienen algún hermano más, y a lo mejor invitarles a que venga a hacerse un chequeo rápido, que como luego veréis en la clínica, esto es muy importante de realizar. La predisposición genética, evidentemente, en estos niños hay que verlo, no se conoce el mecanismo, pero sí que hay algunos genes que están implicados. Y los periodos, los potenciales de crecimiento sobre todo son peligrosos entre los dos, entre los cero y los dos años desde el periodo prepuberado. Es muy importante el saber en qué situación sobre todo las niñas se encuentran, es decir, cuánto potencial de crecimiento va a tener el niño o la niña, y entonces poder saber cuánto nos podría empeorar y en qué situación nos encontramos. No siempre es la misma el tema de la maduración. ¿Qué características tienen estas deformidades, la escolesis idiopática? Bueno, pues hemos dicho antes una pulpa lateral, una tendencia en general a una hipocifosis, la rotación cuando se produce, en general la columna torácica va hacia adelante, con lo cual borra la lordosis. Hay otras formas en las cuales son hipertifóticas, pero sobre todo lo que hemos dicho antes, es la rotación vertebral lo más importante. Estas clásicas dibujos de Néter nos explican perfectamente la correspondencia, el arrastre, sobre todo a nivel costal, que se produce en la zona torácica. En la zona lumbar, como no hay costilla, la repercusión desde el punto de vista cosmético es mucho menor. Ahí vemos un paciente con su asimetría de hombros, talla asimétrico, y que cuando hace esa inclinación de adelante, que luego llamaremos como test de Adams, aparece esa jiva, la famosa chepa, que es verdaderamente lo que les preocupa a estos chicos. Recordad que además, las deformidades idiopáticas no van a tener un componente de dolor, nunca. Prácticamente tenemos niños con 100 grados y no hay ningún tipo de molestia. Y este otro esquema de Néter es muy importante que lo veáis. Mirad la anomalía que se produce en la anatomía, de las propias costillas, los tamaños de los pellículos, el canal medular, las espinosas, todo se adapta a esa nueva conformación. El diagnóstico, las revisiones escolares en su momento fueron muy importantes y aún así hoy en día van goteando pacientes viniendo a las consultas a revisarse por una sospecha por parte del pediatra de que haya alguna anomalía a nivel de la columna. El examen físico habría que ver la simetría de hombros, si hay una pérdida de la cifosis, cómo está el talle, cómo está la pelvis, el tema del desarrollo de los pechos, si son simétricos o asimétricos, la historia de la familia, qué edad tiene, el sexo, cuándo le han visto la deformidad al niño y eso a veces les produce a los padres mucha angustia. Y luego a continuación veremos si hace falta hacer un estudio radiológico, que es el que verdaderamente nos va a dar la morfología de lo que tenemos en el esqueleto del paciente. Y ojo, tener en cuenta que cuando las curvas son muy por encima de los 70 grados puede haber una alteración de la capacidad ventilatoria del paciente. Estas serían las normas de poder intentar valorar qué es lo que tenemos que ver en una exploración de un niño o de una niña con una posible afectación de la columna. ¿Qué flexible es? Hacer un examen dinámico, hacer una exploración neurológica, los reflejos, los reflejos umbilicales si están o no están conservados, porque a veces detrás de esa deformidad sin ninguna sintomatología puede haber algún otro problema escondido. La actitud escoliótica, aquí vemos un niño con una dismetría, como ven, de la pelvis y se produce una situación de, bueno, que en ocasiones es frecuente de ver. Y hay pruebas que rápidamente lo podemos ver en la consulta tumbando al paciente y para valorar si hay algún tipo de dismetría a nivel de los miembros inferiores. Luego, la exploración de la piel, porque a veces nos podemos encontrar que haya detrás de esto alguna situación de, por ejemplo, una neurofibromatosis o una disrafia. Explorar las dismetrías. Ahí veis una imagen de una niña, los escápulas, los hombros, los bordes de las escápulas, el talle que es asimétrico. Y hay sistemas, a veces ya muy clásicos, que ya no los tenemos en la consulta, como son los niveles, para poder valorar ese intentar medirlo de consulta a consulta cuál es la evolución de esta situación. ¿De acuerdo? La plomada, la clásica plomada de toda la vida. Y ahí recuerdo la mano de mi maestro amigo, el doctor Laguía, Manolo Laguía, cómo estaba ahí haciendo las fotos para recoger y tenerlas todas archivadas de los pacientes. Y viendo, intentando madurar, perdón, valorar lo que sería el desequilibrio que presenta la niña. El famoso test de ALDA. Nada más, creo que estas imágenes del NETER le hacen la labor que muchas veces nos han hecho de enseñanza. Y sobre todo, por ejemplo, el escoriómetro. Este que tenéis aquí puesto en la zona inferior de la izquierda. Esto es una de las pruebas que tenemos hoy en día con el iPhone, pero lo tenemos perfectamente con el móvil, para poder hacerlo en la consulta de una forma muy rápida y que no lo pierdas. Hay que hacer aquí mención de sistemas de valoración de cómo está la deformidad, cómo son estas topografías de Moiré, e intentar ver con luz estructurada. Eso representó la crisis doctoral de una compañera nuestra, que es Marifé Mínguez, que está de jefa de sección en el hospital clínico y en la ortopedia infantil. Hice un trabajo muy brillante con este tipo de estudio para intentar ahorrar, valorar, cómo está la morfología de la espalda e intentar ahorrar radiologías. En este momento, el hospital La Fe es puntero en el sentido de intentar valorar con ecografía e intentar medir y evitar evidentemente las radiografías. Ojo, señales de alarma. Cuando son curvas torácicas izquierdas, puede haber debajo una silingomielia y eso puede haber una correspondencia con la exploración neurológica. Existe dolor. La escoliosis no duele, con lo cual hemos de tener en cuenta que podríamos tener algún tumor de características inflamatorias por debajo. Y luego descartar algún otro síndobes asociados a otros tipos de escoliosis, como la hiperlaxitud, que podría estar delante de un marfano. La historia natural. Es importante conocer la historia natural para poder orientar el manejo e intentar evitar errores de tratamiento, tanto a corto plazo como a largo plazo. Una estimación correcta del riesgo de empeoramiento del momento que tiene de crecimiento el niño o la niña es muy importante para valorar qué pacientes pueden ser dignos de estar muy encima de ellos y otros que requieren una tranquilización de los pacientes, tranquilizar a los padres, que estén bien, pero evidentemente seguir una observación, porque de vez en cuando hay un porcentaje pequeño que nos pueden dar algún pequeño susto de lo que no ha progresado en un periodo de tiempo de seguimiento en un momento dado, la curva, como se dice vulgarmente, puede marcharse. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una serie de estudios de evolución natural sin tratamiento, ya muy clásicos, mirad las fechas de cuándo son, en el que podéis ver la situación después de los pacientes con una situación de discapacidad, de dolor de espalda, ¿de acuerdo? Con alteraciones incluso desde el punto de vista ventilatorio, con el tiempo de evolución, pero con curvas evidentemente muy grandes. Son estudios clásicos, pero que hay que tenerlos en cuenta de la importancia cuando se le deja a su evolución este tipo de procesos en el tiempo de estos pacientes, en la vida de estos pacientes. Y esto evidentemente tiene una situación de un impacto real durante la vida de estos enfermos, de estos niños, de estos adolescentes, en cuanto a progresión de la curva, el dolor de espalda y las implicaciones sobre todo psicosociales que pueden tener, porque en cierta forma los niños se encuentran como que son algo especiales, algo distintos. La madurez esquelética es lo más importante porque nos va a decir, o sea, uno de los factores más importantes a tener en cuenta, porque no más de cuánto tiempo de crecimiento le queda y cuánto tiempo de factor de empeoramiento, de progresión de la curva puede tener. Cuando tenemos unos COPS por encima de 30 grados, suelen progresar un grado por año. En cambio, cuando tiene un COPS muy grande, la misma estructuración de la deformidad tan grande ha sido observado que son pacientes que no muestran mucha progresión, es decir, que ya es con lo que se nos va a presentar. Las curvas torácicas generalmente muestran una mayor tendencia a la progresión, las toracolumbares y las lumbares progresan en la época, sobre todo del adulto joven, a listesis laterales, dicha procesos degenerativos. Por debajo de los 12 años, la ausencia de signos secundarios de madurez sexual, la curvatura torácica menor a los 12 años, ausencia de signos secundarios de madurez sexual, curvas torácicas con rotación de vértebras severa, son factores pronósticos más negativos para la progresión de la escoriosis idiopática. A corto plazo, como decíamos antes, los dos factores que tenemos, el comportamiento durante el crecimiento de esa curva, qué evolución está teniendo y hay que efectuar un control clínico periódico de estos chicos. Con respecto al cribado escolar, pues ha habido un alto, también nos da o nos proporciona a veces una alta tasa de falsos positivos y produce una preocupación indirecta, a veces realización de placas innecesarias y evidentemente un tiempo de consulta por parte del especialista. Y al final hay evidencia que son los pacientes que a veces precisan menos cirugía. En cuanto a las chicas, la menarquia, ¿de acuerdo? El crecimiento hasta dos años después de su aparición. En los chicos, la aparición del vello axilar y facial equivale a la menstruación, que no la tienen, lógicamente. Y entonces nos lo podemos tener como referencia a ver cuánto tiempo les va quedando de crecimiento en la adolescencia. La velocidad máxima de crecimiento entre unos 6 y 12 meses previos a la menstruación en las chicas y del vello en los chicos. Es decir, que hay un año anterior a esta aparición. Pero, ojo, no siempre es así. Podemos observar que radiológicamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el carfilotil radiado o el clásico signo de Riser del crecimiento de las apófisis a nivel de las palas iliacas. Ahí tenéis la situación, son unos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero lo que es muy importante es que mientras esto esté abierto, tenemos opción de que el niño o la niña siga creciendo y aquello siga empegrando. Ahí tenéis la clásica radiografía de la mano. Nosotros la hemos utilizado muy poco, verdaderamente, porque hay otras estructuras que podemos ver, como por ejemplo son las fisis también a nivel de los cuerpos vertebrales. Han habido publicaciones con respecto a la paleta humeral, pero habría que hacer una placa también aparte, igual que con la mano. Y lo que últimamente se ha publicado es los centros de osificación a nivel de la cabeza humeral. Viene bien porque simplemente con la propia radiografía anteroposterior, muchas veces las podemos ver. Y en la misma radiografía que estamos utilizando para valorar la escoliosis, podemos observar y podemos dar una referencia de cuál es la situación desde el punto de vista de madurez esquelética. Y hay una correlación muy importante con la edad y la velocidad del pico máximo de crecimiento que le queda al niño o a la niña. Es fiable entre correlaciones interobservador como intraobservador. Y es verdaderamente que es uno de los temas que tenía que ir implantándose. Diagnóstico por la imagen. Me da la mente la imagen de la radiografía es lo que nos va a dar en qué situación nos estamos encontrando, qué es lo que tenemos debajo de la piel de estos chicos y de estas chicas. ¿De acuerdo? Y aunque hay otras circunstancias y afortunadamente van apareciendo situaciones como es el sistema EOS de adquisición con mucha menos radiación, hay un 40% solo de radiación, hay una situación que también hay que tener en cuenta que hay de bajo coste, hay alta disponibilidad de radiografía y si estos tipos de nuevas investigaciones que se están haciendo con la utilización, por ejemplo, de lo que sería la ecografía, ahorraríamos radiografías a nuestros pacientes. Hay que hacer radiografías en frente y en perfil siempre con intención de proteger las gónadas y ojo que hay ya descrito algún trabajo por la, digamos, excesiva utilización de los rayos en estos pacientes. Ahí tenéis una medición de unas radiografías, hay que valorar lo que es la línea sacramedia para valorar lo que es los posibles desequilibrios, las vértebras límites superior, cuál es la vértebra apical y que es aquella que está más rotada y más desviada y medir el ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb, aquí tenéis una imagen de lo que es la línea sacramedia para ver que haya o no equilibrio, además nos da una situación de poder medir cómo está la deformidad. El ángulo de Cobb normalmente lo que hacemos y tenemos en referencia es, por ejemplo, esta vértebra es una vértebra que aunque esté inclinada es una vértebra que está neutra, hay una simetría de los pedículos y encima nos encontramos que este disco aquí está abierto y aquí está cerrado. Luego, este disco pertenece a la curva de la derecha, ¿de acuerdo? Mientras que este pico que está más cerrado pertenece. Luego, si aquí hay una vértebra neutra y el disco aquí está abierto y aquí ya está paralelo o se está abriendo en este lado contrario, esta vértebra entre el segmento de arriba de curva y el inferior va a ser la vértebra límite superior de esta curva. Luego trazaremos la línea, 90 grados y el ángulo complementario nos dará lo que es la deformidad conjuntamente para la parte de arriba. nos podemos ver también el ápex de la curva donde está encontrado a veces o puede ser un disco y podremos entonces valorar cuál es la deformidad que tenemos delante de nosotros. En la parte distal junto al respecto a la línea sacramedia tenemos que ver vértebras que pueden estar inclinadas pero no rotadas como en este caso es una vértebra estable como vemos que además está definida porque aquella que está cortada por lo que sería la línea sacramedia que es esta que estamos viendo aquí y estoy señalando con el puntero y aquí estamos viendo el límite inferior de la curva que estábamos viendo arriba y esta vértebra es neutra. Mirad, el disco aquí está abierto aquí está cerrado luego este es el límite inferior aquí está abierto y está cerrado luego esta vértebra que está neutra aunque está inclinada es el límite inferior de la curva donde trataremos nuestro ángulo de 90 grados para que con el complementario obtener el curva. Es la fórmula de poder medir la curva aunque luego tengamos unos errores entre el observador de unos 5 grados. La curva mayor es la que nos da digamos la definición igual que la dirección y habría que verlo la situación apical de esa vértebra más alejada de la línea media es la que nos va a definir ante qué curva nos estamos situados. Los sistemas de valoración de las rotaciones de la rotación son muy importantes. Ahí está el clásico sistema de NASIMO que está valorando en 4 grados cuanto más la vértebra que está más rotada es donde se hace la medición. Otros sistemas por ejemplo como el de Pedriol que ahora ya probablemente ya se utiliza menos o este por ejemplo del de la espinosa que divides en 6 partes y estás viendo la transformación digamos desplazamiento de la espinosa hacia la zona de la concavidad y das una valoración comparativa con las demás de cómo se encuentran. Otras radiografías importantes son los test de inclinación los bending. Nosotros en principio nos gusta hacerlos ahora hay tres temas y problemas lo más importante de hacerlos de pie o hacerlos acostados es una inclinación en el sentido contrario a la curva de forma que la podamos abrir por ejemplo esta curva cuando se inclina hacia la derecha como estamos viéndolo a ver qué pasa aquí vemos que tiene una flexibilidad muy importante por encima del 50% y esta otra curva lumbar que tiene 48 grados con la inclinación contraria hacia la zona de la izquierda de acuerdo donde está la convexidad de la curva tiene 12 grados otras veces nos puede ser muy interesante hacerlo en decúbito sobre todo en estudios ya más pre quirúrgicos para ver la rigidez de la curva y utilizar sistemas de fulcuro para valorar verdaderamente lo rígido o flexible que son las curvas es muy importante también la realización para nosotros los decúbitos con tracción en AP para valorar la flexibilidad y la alineación y cómo se comportan los diferentes discos a la hora de las estrategias desde el punto de vista quirúrgico aquí lo estáis viendo como se está realizando en un sistema de rayos X igual que la plomada como cae desde el punto de vista de lo que hemos visto en la clínica pero lo que vemos en la radiación con respecto a la línea de regla media cuántos centímetros se desplaza la C7 con respecto es muy importante tenerlo en cuenta porque esa descompensación muchas veces está marcando una mala evolución ese balance negativo en estos pacientes las dismetrías no tienen ninguna creo que todos sois conocidos de la relación que los puede dar y el método más fiable es realizarlo mediante TAC pero tenemos el tema de la radiación que le puede producir al paciente el plano lateral es muy importante para nosotros tener en cuenta de cómo está el plano lateral de estos pacientes puesto que como hemos visto hay una modificación de los mismos tanto a nivel torácico que ahí tenemos lo que sería normal como del tope serían los 40 grados y los 40 o 60 grados de lordosis en la porción inferior T12 a S1 mediríamos la lordosis y desde el platillo inferior de la 12 a T3 o T4 si no podemos ver T3 mediríamos platillo superior igualmente que hemos hecho el método de Koch para valorar la cifosis de estos pacientes y evidentemente ver en ese perfil si la C7 cae sobre lo que sería el platillo o si hay un adelantamiento o hay un equilibrio como estamos viendo aquí o ahí digamos que esa caída está por delante con lo cual sería una inclinación positiva un desequilibrio anterior o sería negativo cuando como estáis viendo en esta paciente es totalmente posterior al sacro como estáis viendo en esta imagen es significativo porque encima de los dos centímetros cuando está indicada la resonancia en curvas atípicas si hay una sintomatología neurológica es una escoriosis dolorosa hemos dicho que es muy importante descartar que puede haber algo debajo progresión rápida de la curva en las escoriosis infantiles y juveniles por debajo de los 11 años puede estar indicado hacerlo y hay cierta controversia a la hora de hacerla o no hacerla desde un punto de vista como una técnica estandarizada en el preoperatorio verdaderamente no hay una indicación de rutina ahí veis una captación de la resonancia y a veces lo que está claro es que con la deformidad en el mismo plano si no hacen los compañeros de rayos una adquisición especial no podemos verlo y no nos puede informar ¿qué nos podemos encontrar en la resonancia? pues esto mismo por ejemplo una syringomielia escondida debajo como causa o por lo menos elemento a tener en cuenta igual que por ejemplo estamos mirando una agnochiaria en la porcina inferior superior que en ocasiones cuando la exploración hay ciertos cambios neurológicos de sensibilidad reflejos es muy importante despistar o confirmar la sospecha de que puede haber algo detrás y ser más importante de lo que parecía ¿de acuerdo? ahí hemos visto una syringomielia el TAC pues verdaderamente salvo en excepciones muy concretas no hay una indicación de hacerlo hay algunos grupos de trabajo que han estado haciendo sobre todo a la hora de utilizar sobre todo tornillos pediculares estudios de TAC de forma sistemática en los pacientes quirúrgicos habitualmente en el plano lateral lo que nos vamos a encontrar como antes hablamos es una situación de hipocifosis de borramiento de borramiento en la parte de atrás ve aquí como está la dismetría de las dos costillas y la parte de la zona torácica es totalmente plana hemos hablado antes de factores de progresión en cuanto a historia natural la magnitud de la curva en el momento del diagnóstico a qué edad qué sexo tiene chica y joven por debajo alrededor de los 10 años qué situación de maduración esterética tengan las primeras imágenes cuál está ubicada hemos visto que sea torácica o lumbar no es lo mismo si es rígida o es flexible la historia familiar niñas muy delgadas confirman un tipo de fisonomía en estos chiquitos o en estas chiquitas que nos lo dan yo os voy a poner aquí una serie de estudios en la cual mostraban evidentemente la edad en cuanto a años y la magnitud de la curva fijaros alrededor de los 10 años entre 5 y 19 grados normalmente hay una posibilidad de progresión de un 45 cuando vamos aumentando la edad la progresión es cada vez muy pequeña o prácticamente no es posible eso no va a haber progresión en cambio cuando estamos fijados por debajo de los 30 grados en la primera imagen la progresión a los 10 años 100% y esto va a disminuir cuando esa presentación aunque sea entre 20 y 29 grados nos encontramos que cuando está prácticamente con una madurez importante ya más mayor la posibilidad de progresión es bastante pequeña esto es importante para poder transmitir tranquilidad a los padres este estudio va en el mismo sentido con la valoración del RISER igual que con este otro en cuanto a la edad de presentación y los grados de la magnitud de la curva que es del grupo de Natchenson que en su momento en los años 80 y 90 presentaron muchos trabajos de mucha información para nosotros en este momento de forma que cuando se presentaban con edades tempranas ya con alrededor de los 20 grados las posibilidades que habían de progresión de acuerdo eran verdaderamente muy importantes buscamos clasificaciones que deben ser reproducibles y que tengan una correspondencia entre diferentes compañeros que lo estemos utilizando diferentes especialidades y muchas veces en general está simplemente basada siempre basada en la imagen radiológica hablamos por mayor de esa curva que tiene más deformidad torácica torácica lumbar o lumbar y si hay una o dos curvas ¿de acuerdo? doble torácica eso lo iremos viendo ahora una clasificación que se realizó en dirección a lo que era únicamente el plano anteroposterior en el año 83 por el grupo de King y Mo es la clasificación clásica de aquel momento que se hacía para valorar la estrategia con la utilización del sistema de Harrington ahí tenéis la clasificación con cinco grupos el lumbar en el tipo 1 el lumbar era la más importante la torácica era menos importante la King 2 eran dos tubas verdaderamente casi proporcionales un poco más grande la torácica la tipo 3 era la clásica torácica derecha de toda la vida la torácica la torácica larga era la King 4 y una curva doble curva torácica era la King 5 bueno aquí tenéis algún recuerdo de lo que entonces se hacía la King 1 un ejemplo de King 2 como este vídeo de doble curva una clásica T5 una torácica una torácica clásica y ahí vemos una niña con una King 4 con una doble curva torácica importante torácica y torácica como estamos viendo en este otro modelo de esta que estamos viendo en este momento esta revelación de lo posterior que no tenían la imagen de perfil Lenky a principios del año nos presenta esta clasificación que intenta incluir además muy dirigida a la estrategia en todos los planos de qué es lo que tenemos delante ya no únicamente en el plano anteroposterior incluye todos los tipos de curva es bidimensional hace muchísima más atención que anteriormente al plano sagital orienta el tratamiento desde el punto de vista quirúrgico fundamentalmente para intentar sobre todo una cosa muy importante ahorrar niveles recordar que en la corrección sobre todo quirúrgica estamos sacrificando niveles aunque deformados teóricamente sanos para el resto de la vida del niño o de la niña y hay que intentar recomendar con este tipo de clasificaciones fusiones selectivas cuando están indicadas establece criterios para diferenciar los distintos tipos de curva y maximizar la fiabilidad entre los distintos inter y intra observador es práctica y es útil aunque es evidentemente algo más difícil de hacer el estudio radiológico sería el mismo tenemos que ver la magnitud y flexibilidad qué patrón de curva vertebras estratégicas algo de lo que ya hemos estado hablando aplica aquí un modificador rumbar que ahora lo hablaremos muy por encima y un modificador sagital porque yo lo que pretendo que esto es que la conozcáis por lo menos y establece una clasificación de seis tipos en el cual nos encontramos que en este caso la principal torácica era la uno nos encontramos y siendo no estructurales es decir son curvas que son flexibles y mucho menos importantes que la curva principal aquí nos encontramos en la doble torácica una curva estructural tanto en la zona proximal torácica como en la zona central y la zona actual con lumbar lumbar es no estructural en la tipo 3 son dos curvas de acuerdo es una doble mayor torácica y lumbar estructuradas y la triple es el tipo 4 en el cual nos encontramos tres curvas torácica superior torácica media y torácico o toracolumbar perdón toracolumbar o lumbar en la zona inferior y la 5 sería una curva toracolumbar o lumbar estructurada mientras que las dos superiores de la zona torácica son no estructuradas como ocurre al final nos encontramos con dos en el tipo 6 dos curvas mayores siendo la torácolumbar y la lumbar y otra curva estructurada a nivel de la zona torácica esta clasificación nos da una situación en la cual tenemos que valorar sobre todo el ápex de las curvas a la hora de definir qué curva estamos teniendo en la zona torácica superior o próxima el ápex está entre la T2 y la T6 en la torácica principal sería entre la T6 y la T11 habitualmente o T10 la torácolumbar y el ápex estaría entre la T12 y la L1 y la lumbar y el ápex entre la L1 y la L4 y es muy importante esta definición para saber los tres tipos de curvas cómo se comportan porque como habéis visto es lo que nos va a dar luego la ubicación que tenemos de la curva pretenden evaluar con la clasificación los tipos regionales y cuáles son las curvas menores en el plano coronal y en el sagital porque muchas veces esa situación sagital de las curvas si están modificadas si están aumentadas esas curvas hay que tener en cuenta a la hora de la estrategia de cirugía y acabamos acabamos teniendo los seis tipos que hemos comentado anteriormente esta es la situación que antes hemos visto en la clasificación en la imagen con la vértebra estable la vértebra neutra y las vértebras límite en el tipo 1 que es la torácica la torácica de toda la vida la torácica derecha la torácica mayor es la más frecuente es una torácica principal es una curva mayor estructurada el resto son menores no estructuradas en el tipo 2 hay una curva mayor torácica principal de acuerdo que estructurada en la región torácica la curva menor estructurada estructurada en la zona torácica aproximada es una doble curva torácica el resto de curvas son menores en el tipo 3 es una doble mayor torácica principal y una estructurada en la región toracolumbar o lumbar el resto son curvas menores no estructuradas el tipo 4 es una triple mayor todas ellas estructuradas El tipo 5 es una curva toracolumbar o lumbar clásica, de acuerdo, que es la mayor, y el resto de curvas son curvas menores no estructuradas. Y por último, la tipo 6, son una curva mayor en la región toracolumbar o lumbar, hay una curva menor pero esterturada en la zona torácica principal y una curva menor en la zona torácica proximal. Ahí veis el modificador lumbar. Si os dais cuenta, ¿qué hay que hacer el modificador lumbar? Que añade Lenky. Y es la situación que tiene con respecto a la línea sacramedia de la vértebra ápice de la zona inferior. Miraros como esta está cortada por la línea sacramedia, ahí está prácticamente tangencial y aquí ya está totalmente la vértebra por fuera. Establece estos tres modificadores A, B y C, de forma que entonces nos da un predominio de cómo va a comportarse la curva y cómo se modifican los diferentes tipos de curva cuando esto es de una forma o de otra. A la hora de valorar la estrategia desde el punto de vista quirúrgico. En el modificador lumbar B, cuando tenemos la línea sacramedia que está cortando el pedículo de la concavidad, nos quedamos normalmente en la zona estable de la curva porque estamos dentro de una zona de estabilización, con lo cual solo habría que entrar dentro y hacer trabajo a nivel de la curva torácica. Y ahí tenéis los tipos que puede dar siempre con esa tangencialidad del pedículo del ápex de la curva que estamos viendo en el modificador B de estos cuatro modelos de curva. Y, por último, el C es cuando esta curva ya no tiene el ápex, ya no está en contacto. Está, como veis aquí, perfectamente separado de la línea sacramedia. ¿De acuerdo? Y aquí nos encontramos con una situación en la cual la importancia de esa curva inferior vamos a tener que tenerla en cuenta y posiblemente en más de una ocasión va a ser una curva que está estructurada y tenerla en consideración para incluir en la correcta. En el plano sagital, por último, el otro modificador que añade la clasificación que anteriormente no teníamos es la situación de la cifosis. Si es por debajo de 10 grados es negativa, entre 10 y 40 grados estamos dando una cifosis normal y por encima de los 40 grados haremos de una situación positiva en este modificador sagital. En resumen, ¿qué nos encontraremos? Que dependiendo qué tipo de modelo de curva, cuál es la proximal, la distal y cuál es la verdaderamente importante nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí tenemos una pequeña tabla de resumen por no entrar más en todo esto. ¿Cuál es la vértebra línea? Normalmente sería la T4 o la T5 y normalmente por debajo a nivel distal la vértebra estable que puede ser T12L1 y va a depender a veces del perfil sagital elegir una u otra. La 2 vector ácica normalmente se incluye en las dos curvas, son dos curvas principales, ¿de acuerdo? A nivel, el límite superior sería la T2 y posiblemente la vértebra estable a nivel del tránsito T12 o L1 sería el límite inferior. La doble mayor, normalmente hay que incluir dos curvas principales, de T4 a L4. La triple mayor habría que incluir posiblemente las tres curvas, de T2 a L4. En la curva toracolumbar, el tipo 5, la curva lumbar y en el último modelo, que es un poco más peliagudo a veces de manejar por la gravedad que pueden tener las curvas y la rigidez, se deben de incluir habitualmente las dos curvas y generalmente acabaremos entre T4 y L4. Pero recordar, muy importante, intentar ahorrar el máximo de niveles y hay que paciente a paciente valorar el comportamiento en los bendings, en el perfil sagital, para intentar elegir la mejor estrategia e intentar preservar. A lo mejor no es dejarla al paciente recto, pero sí con unas curvas funcionalmente y biomecánicamente para el resto de su vida, y es lo que va a tener para el movimiento. También hay detalles que tener en cuenta, por ejemplo, como es la posición de los hombros, lo que se llama el tilt, y ese negativo o positivo, es un tema que lo voy a pasar muy rápido, para que lo conozcáis por lo menos, porque la estrategia a la hora de dónde vamos a llegar en la parte de arriba, y no quedar con una curva muy bien corregida, pero los hombros totalmente desequilibrados. Y hay aquí perfiles muy técnicos a la hora de tener que elegir si hacemos un nivel más para arriba o una situación de compresión de distracción en los últimos niveles instrumentados o los más superiores. El límite distal, e intentar de forma que podamos dejar el mayor número de niveles posibles. Y como estáis viendo en este esquema, habitualmente a nivel de toda la columbar, salvo los dos primeros tipos, normalmente las estructuradas, va a haber que incluirlas y llegar a L3 o L4. Tratamiento. ¿Vuelve a depender de qué? De la gravedad de la curva. Como veis, las clasificaciones van muy dirigidas, sobre todo, a una situación, y es que, a una situación, sobre todo, desde el punto de vista de lenguaje igual, por parte de todos, y sobre todo dirigido muy mucho, muy mucho, a lo que sería cirugía. Gravedad de curva, patrón, madurez esquelética, la deformidad de tronco. ¿Qué objetivos tenemos? Evitar la progresión y las consecuencias que va a tener, que tengamos una deformidad aceptable y la imagen y la autoestima del paciente, que es muy importante. La situación cosmética y la etiología, muchas veces, puede marcar el tratamiento, el dolor, para que pueda tener el día de mañana, que es decir, menos deformidad, menos proceso degenerativo. La situación de la funcionalidad respiratoria es muy importante tener en cuenta. La primera opción que podemos tener con muchos pacientes es tener que hacer una observación. La fisioterapia, bueno, yo no creo que tenga, tiene, hay escuelas, sobre todo por parte de hacer algún tipo de mantener la curva flexible, pero desde el punto de vista de mejorar la situación de los pacientes, creo que no hay muchísima evidencia en este aspecto de esto. Si habláramos con los rehabilitadores, a lo mejor habría alguna situación. La ortesis, ahora hablaremos de ella y desde el punto de vista de la posible corrección quirúrgica instrumentada. Lo más importante, y hemos comentado, es intentar detectar pronto la deformidad. Y todo esto ha mejorado, como hemos visto en estas publicaciones, el conocimiento de la deformidad en su historia natural. La observación, pues posiblemente a lo mejor es lo que hay que hacer. Es de muchos de nuestros pacientes. Y es muy importante explicárselo a los padres y al paciente, al propio niño o niña, adolescente, y normalmente van a tener la mayoría de ellas una evolución benigna. Hay incluso ahora ya estudios en pacientes inmaduros de carácter epigenéticos que posiblemente podemos tener en nuestra mano en breve tiempo. Espero que podamos tener, digamos, información de los niños o de las niñas para saber si en un momento dado esto va a poder evolucionar y va a ser una curva importante. Tiene muchas posibilidades de progresión porque entonces los tratamientos van a ser, digamos, más benignos que si los dejamos progresar. En pacientes en desarrollo, curvas entre 11 y 25 grados, normalmente, hay que hacer una revisión clínica y una radiografía a lo mejor como mucho cada 12 meses. Va a depender de la situación. Un componente muy rotatorio a lo mejor nos obliga a hacer un seguimiento clínico más encima y valorar, evidentemente, si hay alguna modificación el tener que hacer alguna radiografía de más. Y sobre todo, valorar la velocidad de crecimiento. Contra más maduros sean, evidentemente, normalmente la progresión va a ser como mucho un grado por año. Por debajo de 25 grados no va a haber casi nunca progresión, pero, ojo, hay que vigilarlo. Y, ojo, como por encima de los 25 grados, puesto que puede haber progresión. Aquí vamos a hacer un remedio así rápido, histórico. Los yesos, en su momento, fueron muy importantes. Ahí veis la mesa de cotrel y una niña ahí colgada para hacerle un yeso, como estáis viendo, para luego llevarlo normalmente en fases prequirúrgicas, en su momento. Hoy en día, ya están en estas edades, así como en infantil y juvenil, sí que se utilizan más, en la adolescencia, prácticamente no se utilizan. Hay que intentar evitar la progresión, que es el objetivo fundamental de la ortesis. Normalmente, hoy en día, son los torocolumbares. Hasta T8 están bien indicadas. El Mibuki, verdaderamente, es un problema porque no está bien aceptado para poder llevarlo. Y hay una distinción importante de sus indicaciones. Hasta por encima de los 25 grados o aparición de los 30 grados, Corset y el Riesel es de 0, 1 o 2. Y la eficacia va a depender del tamaño de la curva. Por encima de los 45 o 50 grados, la eficacia de las ortesis va a ser muy disminuida. Ahí tenemos el clásico Corset de Blount de Milwaukee. Aquí tenemos otro modelo que es un Corset de Nueva York, el Corset de Boston, Charleston, Providence, que son nocturnos para intentar, sobre todo en la curva toda la columbar y lumbar, efectuar algún tipo de modificación, sobre todo durante la noche. Y ahí tenéis el Corset de Boston, el famoso Corset de Boston que es, por ejemplo, uno de los más utilizados hoy en día. Objetivos entonces de la ortesis, evitar la progresión, Corset tiene que ser correcto, puede mejorar la curva, aunque cuando la retirada puede haber pérdida de esa mejoría. Y cuando la curva clínica radiológicamente indica interacción quirúrgica, es muy poco probable que la curva vaya a obtener ningún tipo de beneficio. ¿De acuerdo? Es el único método de corrección, hay otros que se han utilizado verdaderamente sin ninguna situación, digamos, de beneficio, únicamente con un gasto económico. Y hay que tener también en cuenta la situación de que el Corset conlleva para el paciente, la paciente y la familia, el tener que llevarlo desde un punto de vista y evidentemente produce un estrés psicológico. Y en cuanto a la valoración, ya hay diferentes estudios que valoran cuánto verdaderamente se utiliza, pues lo ideal, como hay estudios que estáis viendo en este momento, hay eficacia y verdaderamente hay poco riesgo de progresión en muchos pacientes, pero que evidentemente pueden ser eficaces a la hora de intentar hasta alcanzar el nivel de la madurez. ¿De acuerdo? Y el mejor resultado, por cierto, lo lleva el milk walkie. Otros estudios como este de Longstain y Winter, ya de hace tiempo, había unos pacientes que por riesgo de progresión, había una menor progresión que aquellos que no lo utilizaban y lo dejabas con la evolución natural. Los grupos de Nachemson demostraban también que con el 74% de los pacientes mejoraban de acuerdo en su evolución. Hay que llevarlo a full time, el máximo tiempo posible es la recomendación y sobre todo para las curvas tulacolumbares y lumbares con un APEX a nivel de la 8. Bien, es controvertido, hay un esfuerzo por parte del paciente, hay que gastar el tiempo de hablar y explicarles y mucho contacto con el ortopedia y la revisión sistemática cada dos o tres meses y convencer a la familia y al paciente de que eso lo tiene que utilizar, no es ningún castigo. Esta guía de tratamiento yo creo que es muy importante que la podáis tener en mente en la cual vamos a ver que dependiendo de los grados de las curvas entre los 10 y los 20 grados el riser entre 0 y 1 o 2 o 4 habitualmente va a ser para revisión ¿de acuerdo? Y es observación con una radiografía evidentemente si es posible las mínimas posibles y si no hay alguna algo que lo justifique por la clínica no realizarla. Entre los 20 y los 30 grados con un riser muy joven evidentemente hay que poner hacer alguna radiografía de control y llevar corsé. Con un riser entre 2 y 4 en el mismo grupo ¿de acuerdo? Es observación si todo está mucho más maduro o ponerle un corsé. Y entre los 30 y los 40 grados con un riser bajo hay que referirlo porque es un paciente que tiene muchas posibilidades de terminar con cirugía y en el resto de grupos lo mismo. Es decir que cuando tengamos entre 30 y 40 grados la recomendación sería remitir al paciente a una unidad de columna para poder valorar muy de cerca a estos enfermos. El tratamiento quirúrgico Bueno, aquí vamos a ir también muy rápido pero yo lo único que pretendo es dar una pincelada. Aquí vemos curvas progresivas por encima de los 45 grados pero no siempre es así. Aquellas curvas que no podamos controlar y que sigan progresando pese al uso incluso de ortesis y por encima de los 50 grados sobre todo en adultos puede tener indicación. ¿En qué se basa la indicación? Bueno, ¿es por el ángulo de Co? Pues no, únicamente por ello. La alineación, cuál es la deformidad rotacional, la historia natural de la curva, la madurez esquelética, cuánto le queda de hacer al paciente y lo que hay que hacer es una corrección quirúrgica instrumentada que digamos es el gol de estándar. Objetivo de tener la progresión, obtener una corrección segura de la deformidad y obtener una artrodesis de la zona implicada. Magnitud de curva, deformidad y posibilidad de progresión. En los inmaduros ya lo hemos comentado es un tema orientativo porque puede modificarse de un paciente a otro. Ya hemos comentado los objetivos pero aquí no es un objetivo cosmético aunque es el que más le preocupa al niño o a la niña y sobre todo hoy en día disponemos de lo que sería la seguridad desde el punto de vista de los potenciales. Estas son fotos históricas con muelles de gruca, distractores de alan. Muy importante, Harrington. Esto supuso ese sistema de la varilla de Harrington y ¿qué se hacía? Un elemento que estaba torsionado con una toalla y evidentemente trascinábamos hacia arriba y hacia abajo. Ahí veis una mesa de Harrington, o sea, un paciente expuesto con una prudentación, se ponía el outriger, la barra de Harrington, prudentación muy minuciosa. Luque, ¿qué aporta el alambrado sublaminar? Segmentariamente, no del extremo, se hacía la corrección y sobre una barra recta a ella se le llevaba la columna. Y ahí veis un ejemplo. El CD en el año 83-84 supone la gran revolución en la cual se hace una situación de corrección segmentaria y añade sobre todo este elemento que acabo de poner, el tornillo pericular. Ahí tenéis una estrategia que es la que se hacía de derrotación, pero que si luego la analizamos, la derrotación se hacía, es decir, se ponía la curva en lordosis modificada en la barra, en la curva, se derrotaba y entonces lo que hacía es llevar a la curva en un sentido contrario al que sería deformado. Como estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Ahí veis un ejemplo, todo uñas, en ese momento se decidió por la inestabilidad que tenía abajo, todo uñas con su estrategia de arriba a abajo. Luego sistemas mixtos en el cual teníamos una fundación bajo con tornillos, alambres en la parte central y uñas en la parte de arriba. Con grandes curvas lo que hacíamos muchas veces es estar cirugías de artrodesis por delante, de liberación, de release, de histectomías para artrodesis anteriores y luego efectuar la corrección por detrás. ¿Qué implica el tornillo? El tornillo lo que implica es que así nosotros tenemos desde detrás controlada lo que es la vértebra y entonces nosotros cuando se produce la rotación de la curva podemos seguir el mismo curso en el sentido contrario y el tornillo arrastra de sí todo el cuerpo, todo el volumen. Si donde llevemos el tornillo con la barra es lo que entonces vamos a obtener unas correcciones verdaderamente magníficas con los instrumentales que tenemos hoy en día. ahí veis sistemas de estos mixtos, vamos a pasar por muy rápido, hemos ido teniendo más valientes con el tiempo y poniendo tornillos en la zona torácica, ahí vemos una niña con una curva muy rígida, de acuerdo, que obtuvimos unas correcciones combinando uñas y tornillos a lo largo de la curva con una modificación bastante importante. Hoy en día, ¿qué hacemos? Curvas como esta en la cual hay una situación de la curva lumbar como estáis viendo relativamente poco flexible pero evidentemente muy rígida la zona torácica con una deformidad de las costillas muy importantes y que en los venin como veis es muy rígida. Esta es la resonancia, corrección con tornillos que evidentemente con una corrección muy buena y una adaptación de la curva superior e inferior no tan estructurada. Abordaje anterior cada vez se hace menos porque con el tornillo pelicular podemos evitar toda la morbilidad de la cirugía anterior pero evidentemente tanido y de vez en cuando la utilizamos. Hoy en día ya de repaso para terminar hay una situación desde el punto de vista técnico lo que disponemos fenomenal y que nos implica que podamos ir aplicando de forma sucesiva las fuerzas en los distintos segmentos de la curva como el sistema que estáis viendo aquí del coplanar para efectuar correcciones. ¿Y tenemos? ¿Qué tenemos? Por ejemplo barras que están preformadas con diferentes aleaciones de mayor grosor incluso para que sean más rígidas o no. Sistemas técnicos como los clickers que nos permiten bajar de forma secuencial a cada uno de los segmentos distribuir la carga de fuerza que hacemos. Sistemas para poder hacer segmento a segmento de rotaciones en bloque y no estresar cada uno de los implantes en su ubicación. Distribuir la carga a lo largo de toda la corrección y encima con un control desde el punto de vista neurofisiológico perfecto. Estas imágenes son de Miguel porque se las cogí y bueno son de una publicación de lo que ahora estamos teniendo ya que viendo en el futuro indicaciones de no hacer fusión y hacer corrección como el sistema del Tether que estáis viendo aquí en el cual hay una especie de corrección de la curva que tiene sin efectuarle una artrodesis al niño o a la niña y tiene un futuro que veremos a dónde nos lleva. Y evidentemente ya habéis visto lo agresiva que puede ser la cirugía nuestra todo lo que se hace de denervación el MIS y en el cual yo tengo poca experiencia en el marzo de deformidades de adolescente Miguel desde luego tiene mucha experiencia creo que es uno de los profesionales y cirujanos a nivel nacional que más tiene y esto es una imagen de él que como hoy ve se puede obtener correcciones muy buenas con una alteración desde el punto de vista de la piel y de la musculatura muy importante sin todos los riesgos que tiene la cirugía abierta. Por último para terminar recordaros menores de 12 años ausencia de signos secundarios de madurez curvatura torácica menores de 12 años ausencia de signos secundarios de madurez curvas torácicas con rotaciones vertebrales severas ojo son elementos pronósticos negativos para estos niños vigilarlos de cerca o si no remitirlos al centro algoritmos de tratamiento entre los 11 y los 25 grados ¿cuál es la madurez esquelética? ¿la tiene? seguimiento no la tiene ojo cada 6 o 4 o 6 meses hasta la madurez esquelética entre 25 y 45 grados ¿hay madurez esquelética? sí seguimiento cada 3 4 años o cada 5 años ya es maduro del todo no hay madurez ojo corsé seguimiento cada 4 o 6 meses no necesariamente radiológico y por último por encima de los 40 grados hay que considerar de cerca una posibilidad de intervención clínica ahí tenéis el mismo esquema que os he puesto antes como que creo que es muy importante a la hora que vosotros tengáis qué es lo que podemos hacer por debajo de los 30 grados y que creo que entre los 30 y los 40 grados son niños sobre todo en el momento del diagnóstico con esta magnitud de curva deben de ser referidos a unidades para el manejo de los mismos pues muchas gracias por vuestra atención bueno bueno Tony un tema super extenso con mucha cantidad de información nos la has dado muy concentrada y yo creo que muy estructurada para que todos conozcamos este problema de la de la escoliosis y bueno y bueno paso a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema a ver dan la enhorabuena excelente y exhaustiva revisión de verdad que a mí también me ha gustado mucho porque aparte que nos has recordado muchas cosas también nos has dado todas las pinceladas del estado actual del estado actual que tenemos en la escoliosis tanto del tratamiento como del despistaje como de las mediciones y las los seguimientos que se hacen ahora con ecografía etcétera yo no sé si tú tienes experiencia yo sé que Teresa tenía experiencia yo no tengo experiencia y creo que llevan ahora un estudio hecho desde hace tres años con una beca del GER y que creo que los resultados han sido verdaderamente buenos ahora hay que ganarse para hacerlo con ecografía lógicamente sí 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 tenemos que tener o radiólogos entrenados o hacerlo nosotros porque creo que yo he visto cómo funcionan los sistemas pero no es sencillo y y hay que estar muy entrenado por aquí preguntan ¿qué te parece el sistema del APIFIX? el sistema este para en el APEX solamente de la curva y que luego dinámicamente van abriendo el que lleva cuña si has tenido yo no tengo experiencia lo hemos estado viendo era una de las cosas que he ido quitando porque era mucho de novedad y creo que está poco extendido es muy de escuela francesa y yo creo que no tengo experiencia pero por lo que aunque el desarrollo creo que es israelí puede ser creo que sí creo que sí en algunos modelos de curva pues en algún podría ir relativamente flexible puede ser un sistema que a lo mejor no cierre camino a poder utilizarlo yo verdaderamente no lo he utilizado creo que puede ser atractivo y el problema está a lo mejor en seleccionar el paciente al que se lo vamos efectivamente en el que ese paciente es muy jóvenes y es como un corse interno que vas bloqueándolo a mayor distancia conforme vas haciendo ejercicios son pacientes que deberían entender mucho exacto no a todos los pacientes los puedes hacer porque es un paciente que si tú llevas algo dinámico ahí dentro y tienes en la zona torácica o torácolumbar un tornillo puesto en el perículo para intentar abrir en la zona de concavidad donde la médula está más cerca si hay algún problema a mí siempre me resulta un poco decir bueno y si hay algún problema con el implante porque hay una movilización el que pueda haber algún pequeño riesgo sí sí Kike Gastaldi te da la enhorabuena Tony le ha encantado se quedó en el Harrington de Manolo la guía el maestro y amigo comenta que estaría feliz de verte y lo que pasa es que no podemos ahora ¿alguna pregunta más? yo me ha gustado mucho el algoritmo que has puesto al final y las indicaciones de referir al paciente a una unidad de de columna que sí que por encima de 30 grados son pacientes que deben que deben enviarse pero por debajo de 40 grados podía ser perfectamente controlado en el ambulatorio con observación o incluso a lo mejor poner un corsé una pregunta más hoy en día con la facilidad de poder ver imágenes el poder consultar con el equipo de la columna mira tengo este paciente así hace falta que os lo mande está muy maduro y no hace falta a lo mejor tener que remitirlo por ejemplo preguntan si hay alguna edad máxima para la cirugía alguna edad límite para la cirugía yo creo que no hay ninguna opinarás igual por aquí también un paciente con una deformidad severa que está al final de la madurez esquelética te esperas a que la alcance o intervienes una deformidad severa por encima de 50 grados que no ha terminado la madurez pero que ya está casi si te esperas o lo intervienes en este momento afortunadamente la cirugía urgente y más ahora que estamos pasando con el tema de urgente la preferente y la no demorable la deformidad afortunadamente sobre todo por el ejemplo que nos están poniendo hay un tema que hay que discutirlo con la familia con el paciente incluso pero el tratamiento ortopédico si es una curva por encima de los 45-50 grados y hay una alteración de rotación pues evidentemente es para hacerle posiblemente cirugía y ya una cosa que también preguntan es sobre el tema del tícerin que has hablado un poco que la indicación pues es solo para pacientes más inmaduros porque cuando ya están maduros o sea con el con el trirradiado abierto no ha empezado todavía el RISER o sea que son pacientes muy inmaduros cuando hay que hacerles el tícerin pero ¿sabes lo que está ocurriendo con esto? yo ya y no sé tú también la cuestión o la opción de poder escucharlo algún compañero que ya está utilizando y es como cuando se pone una técnica nueva de repente las indicaciones a las cuales se ha hecho el desarrollo desde el punto de vista del estudio biomecánico de qué es lo que hay cómo está funcionando empezamos ya a ampliar y eso creo que siempre es de riesgo ampliar las indicaciones el abordaje aunque sea un abordaje toracoscópico no deja de ser un abordaje anterior yo creo que en estos pacientes también hay que valorar una cosa muy importante es los rescates de los procedimientos que hagamos y entonces este tipo de curva yo creo que como tú muy bien decías es en determinado tipo que es el que hay que valorarlo otros modelos de curva yo creo que estamos viendo ya con gente más madura gente con además curvas muy importantes y claro luego hay arrancamientos de tornillo y que está fracasando es el implante o la selección de la indicación yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque si una vez es una técnica que puede tener mucha importancia para algunos determinados pacientes se puede ir por el suelo lo que comentábamos imagínate con el tema del diagnóstico genético de que veamos un niño o una niña va a progresar con una curva de 30 a 35 grados utilizar un sistema de este tipo que tú puedas frenar la progresión con una situación que vas a intentar casi cuando se tenga experiencia asegurar que eso no va a ir a más no esperarte a que tenga 60 grados pues es una indicación ideal si nos cargamos el procedimiento la técnica al principio eso es peligroso mal asunto entonces hay Peter Newton creo que es uno de los cirujanos norteamericanos que más lo está empujando yo creo que los demás que vamos detrás que tenemos menos menos conocimiento de este tipo de tema de este tipo de niño incluso menos número de niños de estos yo creo que hay que esperar a ver resultados a la hora de aplicarlo a nuestros pacientes siendo un poco digamos prudente bueno estoy de acuerdo ya son las 8 es la hora del aplauso tendremos que irnos hay muchas más felicitaciones Tony Julio Doménez José Poyatos grandes amigos de la columna bien muchísimas gracias Tony paso la palabra a Bru para que nos cierre la charla del día de hoy gracias Miguel bueno Tony muchísimas gracias has tenido a pesar de ser un sábado hemos tenido casi 80 o 90 personas viéndote ha sido una charla magnífica muy técnica los de columna están encantados yo tengo que reconocer que el nivel de columna de la comunidad valenciana es espectacular cuando abrimos territorio fuera doctor Abás que se volcó en ayudarnos Miguel viniste tú enseguida tenemos en Alicante el doctor Montoya que creo que esta semana que viene también tendrá oportunidad de hablar y bueno es un poco el comentario anterior Raquis está dentro de nuestra especialidad solo faltaba eso por favor solo faltaba eso no os vayáis muy lejos no os vayáis yo sí una pregunta solo Tony di algo para que nuestros residentes se convenzan de que esta patología vuestra que es muy importante no es siendo muy difícil no es insuperable técnicamente y que los pacientes no siempre van mal por favor y nos vamos enseguida convence tenemos mal azar precisamente una de las cirugías por eso decía yo al principio más ortopédicas es la de la cirugía de la deformidad sobre todo la del adolescente la del adulto ya es otra guerra que eso vamos a perder por 0-1 0-2 pero no perder por goleal pero en el adolescente hay que tener esa imagen que tú en 4 o 5 horas de un procedimiento o 3 horas o 4 aproximadamente tú vas a hacer una corrección de una niña que le está produciendo durante una situación de varios años en su momento de adolescencia una situación de aparte total con respecto al resto de amigas familiares y problemas y en unas horas desde un punto de vista ortopédico la paciente entra al quirófano con bastantes medios de seguridad hoy en día con unos procedimientos como hemos abarrido por encima de lo que tenemos hoy en día desde un punto de vista de posibilidades técnicas efectuar correcciones verdaderamente muy trascendentes muy importantes ahorrando niveles y eso es muy satisfactorio y es una parcela de la especialidad que los residentes tenían que buscarla porque es de las que más satisfacciones da dentro de lo que es la cirugía de columna hay otras que no es lo mismo el lumbar degenerativo bla bla eso es otra guerra nosotros solo tenemos me gustaría que lo valoraran como que no somos los malos de los malos del rotatorio cuando toque con columna etcétera etcétera y que hay mucha satisfacción en el manejo de estos enfermos que quede constancia de eso Miguel que nosotros tenemos solo dos residentes por año pero Miguel ya tiene uno detrás de él que lo tiene muy muy convencido muy convencido bueno haremos lo que podamos muchas gracias a los dos muchas gracias a los dos nos vemos la semana que viene y empezaremos a hablar de otro tema la columna vamos a descansar pero solo una semana seguida estamos hablando de columna que hay muchas cosas que contar de cervical y de cosas de esas y la semana que viene tenemos ya al doctor Muñoz y al doctor Sánchez Arepuz cada uno hablando de el hombro de lanzador 1 y de artroscopia bueno de temas que habrá para todo muchas gracias Tony y Miguel y nos vemos pronto gracias por el esfuerzo gracias a todos gracias a todos gracias por el tiempo gracias hasta luego